¡Ya está Mariela Blanco con nosotros! ¡Mario, se agarraron bailando! ¡Dios mío! ¡Me encantó! Estoy con la doctora Antoniela hoy. ¡Sorpresa! A ver qué hace Mariela antes de que la enfoque, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hoy cualquier cosa inesperada puede pasar, ¿no? Martes 13. Martes 13, sí. Y yo ya tengo miedo con mis compañeros. Por ahora viene saliendo viento. Yo no hablo más de asuntos científicos igual. No estamos cerca de las lámparas que se nos puede caer, pero estamos perfectas. Pero podría pasar. Muy bien. Bueno, pero no es de fantasmas que vamos a hablar hoy. No. Sino de qué podría quedar una nueva esquina fantasma ahí en Corrientes y Buchar, porque hoy vamos a hablar de algo que generó mucha polémica, que es una posible venta del Estadio Luna Park. No, ojalá que no se vuelva una nueva esquina fantasma. Vamos a ver ahora en la columna de hoy qué tantas chances hay de esto. Claro. Pero repasemos un poquitito, ¿no? Sí, viajar en el tiempo, ¿no? Como hacemos siempre. Porque creo que la gente, bueno, aquellos que sí conocieron y que tienen algunos años más, no sabrán. Pero las nuevas generaciones creo que no alcanzan a tener dimensión de lo importante que es el Luna Park. No solo fue un lugar de recitales. Para nada. La verdad que es una casa... En realidad se lo llamó el Palacio del Deporte, porque al principio podemos hablar, ¿no? De las célebres y recordadas peleas que se dieron ahí, de los grandes boxeadores, pero también pasó por ahí, por ejemplo, Liza Minnelli, pasó el Papa Juan Pablo II. Ahí se hizo la fiesta de casamiento de Maradona con la Claudia, su histórica novia. Ahí también, por ejemplo, hemos disfrutado a Frank Sinatra. No yo, no los fui a ver a Frank Sinatra. Con una historia, y ahí viene el latito, el primer gatito color, si se quiere. Hay una historia muy recordada, porque Palito Ortega es quien trae a Frank Sinatra al Luna Park. Frank Sinatra canta tres días en el Sheraton y cierra con dos días en el Luna Park, ¿no? Todos los argentinos pudieron disfrutar de la voz, pero a Palito Ortega esto le causó la ruina económica. ¿Vos sabes qué? ¿Por qué? Y esto, empiezo a pensar en lo que sucedió en ese momento, y digo, no, Argentina no resiste un archivo. Una devaluación tal que en el cambio de la entrada, que valía 20 pesos para ver a Frank Sinatra, lo que termina sucediendo es que al cambio, hubo una devaluación tan grande que hizo que no pudiera compensar el valor de las entradas con lo que le cobraba Frank Sinatra. ¿Vendiste las entradas el domingo y el lunes? Exactamente, las vendés en pesos y cuando tenés que pagarle al artista en dólares, quedó, la verdad, con una deuda que le llevó cuatro años, desde el 81 que vino Frank Sinatra hasta el 84 que se saca Palito esa deuda encima, que tiene que vender una de sus propiedades de Libertador. Pero en agradecimiento, Frank Sinatra le abre las puertas de Estados Unidos, la verdad que quedó como una de las grandes leyendas. Imagino que llevó su carrera inclusive hacia allá. Sí, claro, la de Palito, la de sus hijos también. Ahí estamos viendo a Maradona con Claudia. Hay casamientos, ¿no? En un Luna Park irreconocible, porque todos los caprichos de Maradona que se le ocurrieron, bueno, se le dieron los gustos ahí para que pudiera estar en el Luna Park. Sí. Y bueno, y este... Qué seriedad la de Claudia en esa foto, mirá. Y ya estaría previendo la que se le venía, ¿no? Mirá, el papá de Maradona, ya estaría previendo con todo lo que iba a tener que luchar. Estaba en el Luna y sabía que iba a tener que luchar con un montón de otras rubias. Bueno, ahí lo vemos a Monzón, que ahora se viene la serie. Yo la estoy viendo, ya está al aire. Sí, sí, me perdí algún capítulo, pero la verdad que es impresionante poder ver ahí a Tito Lecture, gran descubridor, ¿no? De Monzón, Rodrigo, que hizo muchísimos shows también ahí. Ahora, ¿qué hay en el detrás de la administración de Luna Park? Bueno, ¿por qué manos ha cruzado? ¿Por qué ahora llega a este nivel de venderse y estar en la quiebra, se podría decir? A ver, en realidad ahora pertenece a la iglesia por disposición de la viuda de Pepe Lecture que decide donarlo a Cáritas y a la Asociación de Padres Salesianos de San Juan Bosco. Ahí no me sale. Bueno, Adrián me va a ayudar mejor. El apostolado de... De la iglesia. Sí, el obispado. El tema es que, bueno, la iglesia está necesitando venderlo. Hay compradores ya ahí tanteando, ¿no? Ah, sí, ya hay que... De capitales europeos que tienen una oferta hasta con un número concreto de 40 millones de dólares. Ok. Pero la realidad es que esta oferta... Más allá de esta oferta... Sí. ¿Cuál es la mira que tienen? ¿Es posible que se transforme en un edificio de oficinas? Sí, exactamente. ¿En un edificio tan aburrido de oficinas? Exactamente. De 40 pisos. Y la realidad es que, a ver, hablando con algunas voces del gobierno de la ciudad, lo que te dicen es que esto no sería tan probable. ¿Por qué? Porque en el 2007 este Palacio del Deporte es declarado Monumento Histórico Nacional. Ok. Eso ya lo protege. Eso lo protege. Esto es una preservación que tiene, que no puede ser tocada la fachada, que no se puede tirar abajo. Sí. Pero sí se puede construir... Bueno, se podría de pronto con alguna tecnología. ¿Por respetando eso? Sí. O sea, no sería más el Luna Park. No sería el Luna Park tal como lo conocemos. A lo mejor únicamente que quedara como un museo. Se podría sacar a más las fotos de afuera y chao. Claro. Bueno, como con tantas cosas que suceden con aquellos inmuebles que no se pueden tocar porque tienen protección histórica y que en muchos hallazgos, incluso que hubo últimamente, lo que se hace es preservar lo que está, lo que se encuentra y construir de alguna forma, alrededor o por encima, preservando todo eso. Creo que esa podría ser una de las salidas. ¿Qué tantas posibilidades hay de que se venda, de que se construya, de que deje de ser en Luna Park? Mi opinión personal es que no creo que se pueda lograr porque además es un lugar que es un ícono para nosotros. Mira, pensá que el Luna Park empezó estando emplazado donde ahora está el obelisco. Mira. Pero bueno, llegan el 32 a este lugar y ahí también, por ejemplo, velan a Carlos Gardel y por ahí sale el féretro desfilando por toda la avenida Corrientes. La verdad que tiene una historia tan rica. Creo que es patrimonio nuestro, ¿no? Es patrimonio literal declarado así en 2007, pero además icónicamente, podemos decir, simbólicamente. Golpea la nostalgia de muchos. Por supuesto. De la historia argentina y bueno, no sé, el edificio busquen otro lugar, no sé, revaloricen el Luna Park. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el tema de las entradas y eso está funcionando bien? Mira, en su momento se habló de que no rendía. Sí, pero lo que pasa es que claro, tiene un nivel de gastos muy caro que con el tema de las entradas no se llega a solventar. Este es el gran problema que hay. Sin embargo, el miércoles pasado la rompió Charlie, ¿no? Como en aquella despedida de su y generis. en 12 horas agotó todo. Por supuesto. Y hubo gente de acá que fue, me parece. Pipo estuvo ahí presente. Pero, digo, mi opinión personal es que no creo que se pueda llegar a establecer esta venta porque ya pasó en un montón de ocasiones esto. No es la primera vez que sucede. Vos pensá que es un terreno muy codiciado frente al río. Es decir, antes ya se había dicho esto de venderlo y que... Mira, fue Juan Domingo Perón durante su presidencia que lo salva en un momento de ser rematado. Hubo muchas figuras que lucharon por preservarlo porque este lugar tan codiciado la verdad que quiso vender más de una vez y derribar también para hacer algunas construcciones por ahí más solventes y nunca se logró. Con la ubicación que tiene. Hay que tener en cuenta la ubicación. La ubicación es privilegiada. Toda la zona allí en el Bajo tiene oficinas, torres inteligentes, magníficas y es un poco la idea de lo que se quiere seguir. Ahora, si viajamos un poquito más atrás al origen del Luna Park, ¿quiénes fueron sus dueños? ¿Cómo es que surge? ¿En qué época aproximadamente? Bueno, esto es en el 32 que se hace, en los inicios, unos años antes, está, como te decía, estaba en plazo donde está actualmente el obelisco. ¿Ahí mismo donde está el obelisco? Donde está el obelisco, exactamente. ¿Ahí estaba el Luna Park? Sí, claro. Después salió el Luna Park y vino el obelisco. Ahí estaba. Por eso, ¿no? Hablamos de íconos tan representativos, ¿no? Para nuestra avenida Corrientes. Ah, bellísimo. Un lugar emblema. Nada más y nada menos que con la fachada que tiene uno ya se da cuenta de la historia que hay detrás para aquel que quizás no tenía ni idea de que era el palacio del deporte, inclusive. Bueno, vamos a seguir estando atentos. Y se me ocurre que tal vez lo que podemos hacer es seguir yendo, fomentando, ¿no? Llevar a los chicos. Ahí tenemos las propuestas de Disney. Bueno, hay muchas cosas en cartel, así que, bueno, a seguir ayudando para que no se vaya. Es que ese es el punto, ¿no? Si uno asiste, si uno va y está presente y se manifiesta incluso por estos lugares que significan tanto para todos los argentinos, creo que va a ser un poco difícil venderlo, Totalmente. Y desde acá, este granito de arena también que estamos poniendo, ¿no? De alguna manera, llamar la atención a los legisladores, etcétera, porque seguramente el tema puede ser que sea tratado, pero bueno, hay que ver qué hace la legislatura, la comisión de museos, ¿no? Y qué respuesta de la gente también. Totalmente. Vamos a empezar a moverse, un hashtag, por lo menos. Hashtag, salvemos luna. Exacto. Mario, es un placer tenerte siempre. Lo mismo. Viajar en el tiempo, darle valor incluso a nuestra cultura que muchas veces uno se la olvida y no se mete a navegar entre tanta, tanta historia magnífica que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Mario. Un placer, gracias.